¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Con el primero de los clips que dice Imaginaros y Tapsen entrarse en G2. Que de momento ya os digo que va a ser imposible. Pero madre del amor hermoso, Tapsen por mucho tiempo que pase sigue reventando con cualquier arma. Primero impresiona a tus compañeros de equipo y después impresiónate a ti mismo. Vamos a ver a lo que se refiere. OneTap. Muy, muy bonito. ¿Qué ha metido al tío de CT? O sea, este tío es el típico de pap-pap, ¿no? Que va pegando tapitas a todo el que pasa. Tercero el de CT. Tan solo le queda uno. A mí personalmente esas cosas no me salen. Bueno, entre otras cosas porque en mí hay más. Como sabéis. Pero chicos y chicas, sensacional el clipazo. Y seguimos, atención, con un Insane Quinto Overtime Ace. Fijaros, arriba 27-25. Tres para cinco. Y este hombre se va a sacar un Ace. Yo personalmente le besaba la boca. O sea, hacerte un Ace después de casi dos partidas seguidas jugando. Me parece algo increíble. Qué precioso el Ace que se acaba de marcar en Titán Colosal. Vamos a ver ahora un Ninja 1 vs 5. Vale, parece ser que aquí la compañera está expecteando. Tenemos aquí al... Supongo que va a hacer el... Ninja de Fuse. Todos pasan por CT. Se pone a correr. Ok, lanza el humo. Yo diciendo, si hay un tío ahí delante, ¿cómo se lo va a hacer? Es quien le ha metido la estapa. Bueno, han acabado acuchillando. Pero oye, ronda merecida por ese pedazo de clash. Y sobre todo el trigger discipline. Y hablando de cuchillos, un 3K a cuchillo en esa zona de bench. Cuidado, chicos y chicas. Hay mucho travieso suelto con el cuchillo en esa posición. La forma más sencilla de limpiar rampa. Vamos a ver. Flash rebotada. Coladigal. Coladigal. Mamacita. Vamos a ver ahora un Ace con una granada. ¿Perdona? Chas, que pase esto. Ya aún no tengo el logro desbloqueado de matar a 3 de una granada. Vamos a verlo. Vale, este no es la persona que lo tira. Hemos visto el Ace. Y ahora vamos a ver el punto de vista de la persona que lo ha hecho. Aquí lo tenemos. Lanza granada. Y conecta con absolutamente todo el equipo. Terrorista. Vamos a ver ahora un Ace con la fama, chicos y chicas. En una eco. Yo paso. Mamá mía, si no me va la fama, eh. A mí la fama es una de las armas que más me ha costado dominar. Ni la dominé. O sea, era horrible. Vamos a ver. Un Ace en 4 segundos. P2000. Yo soy más de USP, pero bueno, vamos a ver lo que hace este titán. Bueno, limpias a todo el equipo terrorista. A base de puro Wanta. Muy, muy top. Como este último clip. Dice Kenny es vacilando al enemigo. Vamos a ver. Zona de corta. Mata primero. Mata segundo. Con el AK. Fíjate que es raro verle. Con un arma que no sea el AVP. Lanza una flash maravillosa. O a la flash. Y es un hijo de puta el Kenny. ¿Cómo se descojó en el cabrón? En fin. Vamos a pasar por la segunda sección, chicos y chicas. Fails y momentos graciosos. El primero de los clips que hice. XQC encuentra el peor seto de la historia. Vamos a ver. Ojito. Bueno. Acaba matando. Vale, chicos. Os prometo una cosa. Si veo que ese vídeo es muy botado y me lo decís en los comentarios. Os voy a encontrar a este hacker y os traigo un vídeo para ver lo malo que es. Porque solo hemos visto un clip y yo ya estoy flipando. En fin. Vamos con el siguiente clip que dice. He hecho un código QR. Bueno. Para escanearlo y comprar el... ¿Perdona? ¿Qué es con la pistolita esta de la compra? Bueno. Ya he visto todo en esta vida. La comunidad de Contrares aquí es la mejor del mundo. O sea, ¿en qué momento se te ocurre crear esto? En fin. Vamos a ver el siguiente clip que dice. Nuestro equipo ha hecho un... Haz un deseo. En un momento, haz un deseo. Que es básicamente típico programa. ¿No? Que vas y te sos. Desearía conocer a este famoso. Que me compraran una casa. O sea, bueno, pues el deseo que han cumplido a este jugador es que su equipo, al parecer, ha hecho... Se fue de la partida y él pidió hacer un ace de un disparo con el AVP, chicos y chicas. Y aquí lo tenéis después de un 12-0 consigue su ace con el AVP de una bala. Cosa que ninguno de nosotros seguramente hayamos hecho. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente clip. Dropeo mi Glock y la vuelvo a conseguir de la forma más chula. ¿Vale? Vamos a ver. Ahí la dropea. Disparo de AVP. Lo vuelvo a conseguir. Oye, pues la verdad es que te ha quedado bastante guay. No os voy a engañar. Y por último, con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo realmente no sé lanzar granada. Vamos con la primera. Flash rebotada. No pasa absolutamente nada. Ciegas a tu compañero de equipo. Pero tú le dices que ha sido flash del enemigo. Tú nunca digas la verdad. Vale, seguimos. Vale, HE. No ha sido la mejor de la historia. No te voy a engañar. Ah, que sigue un bolotón. Vale, que ha estado a la cabeza de tu compañero de equipo. Definitivamente no sabes. Yo te he intentado defender, pero ya ha llegado un momento que es bastante complicado. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.